Aunque la relación de Aitana y Sebastián Yatra siga sin ser oficial, ninguno de los dos se molesta en esconder lo que sienten y cada día son más las imágenes que confirman lo más obvio. La actriz y el cantante se encuentran actualmente en República Dominicana, donde disfrutan de unas merecidas vacaciones, luego de que Sebastián Yatra cantase en un festival mexicano en Monterrey. Durante su descanso, Aitana y su querido compañero visitaron un restaurante de lujo para tener una romántica cena, aunque después le siguió algo mucho más divertido. Y es que los enamorados se han lanzado a cantar en un karaoke por las calles dominicanas. Sebastián Yatra fue el primer valiente en aventurarse a cantar mientras Ocaña lo alentaba con gran cariño. En el vídeo podemos ver a la cantante y a su amor muy felices y cómplices, compartiendo un momento especial y mágico en una ciudad donde pueden fluir sin aparentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!